La estación de montaña de Manzaneda mostraba este pasado fin de semana todo su potencial para la práctica del trial. Competición y exhibiciones se desarrollaban en una nueva área permanente para la realización de eventos deportivos de esta disciplina. El tiempo soleado y las temperaturas agradables propiciaban que centenares de personas se acercaran en las dos jornadas a las instalaciones de Manzaneda. La verdad que estamos súper encantados de poder organizar este evento aquí en Manzaneda. Como podéis ver, Manzaneda da para todo y esperamos que este evento llegue para quedarse. Esta es la zona permanente que la vamos a ampliar porque hay más espacio y estamos súper contentos de la acogida. El público nos lo dice, hemos también reformado los apartamentos, estamos cuidando todo lo que es las instalaciones y esperamos tener más gente poco a poco, poner a Manzaneda donde se merece. También queremos la nieve, evidentemente, que estamos ya preparados para poder abrir en cuanto el cielo nos dé un poco de margen. Pilotos de renombre, no solo a nivel nacional sino internacional, apadrinaban y deleitaban al numeroso público y a los pilotos aficionados, asesorando a los 71 participantes en la prueba. Una prueba que es la última de la temporada de la Liga Trial Box, una liga que nacía de la mano de Trial Box y la Liga Galega da Moto de Campo, y que ha marcado esta temporada un antes y un después en el Trial Gallego. La carrera se planteaba sobre 10 zonas que se habilitaban con 5 niveles de dificultad entre la nueva área y la zona natural. Necesitar un área para que quede aquí permanente en Manzaneda y además traer a estos tres pilotos, y no tres pilotos cualquiera, Tony Bou, la referencia en el Trial y en el tema del motociclismo, y después Jorge Casales, referencia a Gallego, y Rodrigo Marchal, que acaba de ganar el campeonato de España de Trial con una moto eléctrica. Ya os puedo adelantar que volvemos a Manzaneda, porque nos gustó mucho este sitio, y bueno, pero os repetiremos, estamos ahora cerrando calendario para el año que viene, y a ver cómo queda todo, pero yo creo que intentaremos mejorar lo de este año pasado. Hay mucha moto triada, después de la semana pasada que en el Gallego eran 31, aquí somos 70 y eso que queda lejos. Tony Bou, piloto oficial del equipo Montesa Resolonda y 34 veces campeón del mundo, valoraba positivamente estas pruebas y ofrecía una exhibición en las zonas preparadas en el entorno del centro neurálgico de la estación invernal. La verdad que el final de temporada, después de conseguir otro título, muy contento, agradecido al equipo, porque ha sido un año duro otra vez, hemos luchado hasta el final, lo hemos vuelto a conseguir, así que súper contento y celebrando aquí el título aquí en Galicia. Nuestro deporte es un deporte minoritario y gente como Trial Box, que está aquí creando escuela, ayudando un poco a que esto vuelva a empezar. Es algo muy positivo para nuestro deporte, algo necesario, así que más gente como él sería fantástico para nuestro deporte. No queda otro objetivo que intentar conseguir los dos títulos otra vez, pero realmente es complicado, son 17 años consecutivos consiguiendo los dos títulos, seguimos con ganas, evidentemente cada vez es más complicado, los pilotos jóvenes, como mi compañero de equipo, Gallego, Gabriel Marceli, está apretando muchísimas últimas carreras, Jaime Busto ha hecho una temporada muy buena, luchando conmigo toda la temporada, siendo muy regular, así que esto me motiva, me da ganas de seguir con el objetivo e intentar ganar más títulos. Aparte del mundialista, también se acercaba y hacía lo propio el vigués Jorge Casales, que se encuentra en pleno cambio de equipo para la próxima temporada, y también nos comentaba las ganas de potenciar la cantera del trial en Galicia. Estar en la tierra ya es disfrutar, volver a casa siempre se agradece, con el calendario que tenemos es difícil, pero bueno, intentamos venir lo máximo posible, y la verdad es que aquí con la Liga Trial Box, pues muy contento, muy orgulloso de Dani, y el trabajo que está haciendo, sobre todo la cantera, porque nos estamos quedando sin pilotos en Galicia y a nivel nacional también, entonces creo que es muy importante que se hagan estas carreras, que todos vengan e intentemos apoyar al máximo este tipo de pruebas. Más que hacer el trial o bien organizarlo, hacerlo fácil para los pilotos, hacer un buen horario para llegar y poder competir tranquilamente, no tener que tener muchos gastos, y sobre todo que la cantera, lo más importante, disfruten, los veteranos también es importante que disfruten, porque al final son la gente que compra las motos también, pero bueno, creo que la iniciativa es muy buena, bueno, aún nos ponen bastantes trabas, pero estamos intentando hacer lo mejor posible, y como decías tú, como decía antes, se está muriendo el trial a nivel nacional y a nivel regional aquí en Galicia, tenemos que intentar hacer lo máximo posible, intentar hacer cursos, este 2024 también voy a intentar compaginarlo un poco con las carreras, intentar mover un poco la cantera aquí en Galicia. No puedo avanzar mucho, lo que sí seguro es que nos seguiré en el mismo equipo, nos seguiré en Scorpa, estamos planteando varias cosas, también buscando muchos sponsors, porque está todo muy mal, cuesta mucho, ¿no?, todas las carreras, entonces depende mucho de los sponsors que encontremos, pero seguro seguir compitiendo, 100%, y vamos a intentar compaginarlo para sacar la cantera gallega hacia adelante y, bueno, dar un poco de caña. Sin duda, la gran novedad era la moto eléctrica con la que Rodrigo Marchal acaba de proclamarse campeón de España y que seguía perfectamente el ritmo en las zonas Abou y Casales. La verdad que estamos súper contentos de haber conseguido este año el título y más con la eléctrica. Hay mucho trabajo detrás que no se ve, estamos trabajando día a día, muchas evoluciones, tira y afloja, ensayo-error, y la verdad que vamos dando con la tecla y la moto cada vez se parece más a una explosión y dentro de poco queremos intentar superarlas, que la moto eléctrica se vea que es una opción, vaya, y de momento pues la gente lo ve y cada vez hay más gente que se interesa por ella y es el objetivo y lo estamos cumpliendo. De seguir evolucionando la moto es nuestro objetivo, no sabemos aún la categoría, seguramente repitamos, intentar revalidar el título, y lo dicho, principal objetivo evolucionar la moto e ir probando cosas de cara a la producción y al usuario. Ahora parón y en breve más motos y más trial en Galicia de la mano de Trialbox y la Liga Galega de Moto de Campo en una temporada que traerá muchas sorpresas a Galicia, que tiene ganas y tiene muchas motos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!